La Universidad de Utrecht ¿Utrecht es cuantífico? Utrecht Anunció que para 2022 abandonará el uso del factor de impacto en los procesos de evaluación y contratación de profesores investigadores afirmando que este no es un indicador de la calidad de un investigador o de un grupo de investigadores más bien como parte del programa institucional de ciencia abierta de esta universidad dicen que ahora se centrarán en evaluar a los investigadores según su compromiso con la ciencia abierta la publicación en acceso abierto favoreciendo que compartan sus datos de investigación y por su trabajo en equipo Esta iniciativa se enmarca en la Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación o DORA originada en 2013 y que al día de hoy ha sido firmada por unos 20.000 individuos e instituciones a lo largo del mundo DORA propone mejorar la evaluación de la investigación y específicamente llama a abandonar el uso de indicadores como el factor de impacto por cierto el Consejo de Investigación Europeo una de las organizaciones que ha firmado DORA anunció este año que como financista ha pedido a los académicos que ni mencionen el factor de impacto en cualquier solicitud de financiamiento que presenten Las críticas al factor de impacto no son nuevas pero sí abundantes algunas críticas incluso bastante sólidas ¡Qué Dios mío! ¡La maldición! A pesar de esto el factor de impacto es uno de los indicadores más utilizados para evaluar investigadores de hecho un 75% de las universidades europeas admitieron usarlo en una encuesta de 2019 próximamente podría ser un video solamente sobre el tema del factor de impacto sin embargo lo importante que hay que saber es que se trata de un indicador propio de los reportes de citación en revistas o JCR que son actualizados anualmente El cálculo de este indicador implica la división de las citas que ha recibido una revista entre el número de documentos que ha publicado esta misma revista todo esto en un periodo de tiempo determinado También hay indicadores homólogos cuyo cálculo es similar Estos indicadores similares incluyen el Sidescore de Scopus y el SJR de Simago Estos indicadores permiten clasificar las revistas de un área de conocimiento específica en cuartiles según el valor numérico que obtenga cada revista en el indicador correspondiente dentro del índice de citación donde se utilice cada uno es decir, el factor de impacto va a definir los cuartiles en JCR el Sidescore lo hará en Scopus y el SJR hará lo mismo en Simago ¿Dónde está el meollo del asunto en las críticas al factor de impacto? El factor de impacto representa la hegemonía colonizadora de Thomson Reuters su neoliberalismo y... ¡Capitalismo! Clarivate, Nacho Clarivate es la empresa ¡Actualízate, mijito! El factor de impacto fue creado en 1975 por Eugene Garfield en primera instancia para evaluar y clasificar revistas históricamente el factor de impacto ha sido uno de los elementos que los bibliotecarios han usado para determinar cuáles son las revistas prioritarias para adquirir dentro de las limitaciones del presupuesto de las bibliotecas que no permitían comprar todas las revistas que existían hace más de cuatro décadas ni mucho menos permitirían hoy en día adquirir todas las que existen Dado que el factor de impacto tiene que ver con el número de citas de una revista y el número de documentos que esta misma revista ha publicado en un periodo de tiempo determinado podría resultar evidente que usarlo para evaluar investigadores sea un poco extravagante por un lado sí, nos dice que el investigador logró publicar en una revista muy citada de su área y que por lo tanto debe tener un alto nivel de exigencia para mantener su propia competitividad pero el factor de impacto de la revista no nos dice mucho o nada sobre el investigador y su artículo más allá que se publicó en una revista que tiene un grupo de artículos que han sido recientemente citados nos habla más de la popularidad de la revista y también que tal revista ha publicado artículos que han llamado la atención de otros académicos que los han citado Para conocer más sobre la recepción e impacto de un artículo individual es que se crearon los indicadores alternativos o los indicadores a nivel de artículo pero eso es otro tema para otra oportunidad ¿Y tú? ¿Qué opinas de la noticia de la Universidad de Utrecht? ¿Estás de acuerdo con la anulación del factor de impacto o todo lo contrario? Usa la caja de comentarios para opinar Me encantaría leer lo que piensas al respecto Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!